Jaime Iván Caviedes fue detenido por agresión física y verbal a una trabajadora sexual. El hecho ocurrió en un motel localizado en Manaví. El exfusbolista Jaime Iván Caviedes fue detenido por agresión física y verbal a una mujer. Según consta un parte policial, el hecho ocurrió este martes de carnaval en un motel ubicado en Monte Cristi, Manaví. El parte policial detalla que las autoridades recibieron el auxilio de la mujer de 22 años, quien se encontraba en una habitación del motel. Cuando los uniformados llegaron al sitio, conversaron con la afectada y con el administrador del lugar. De acuerdo con la versión de la mujer, ella prestó sus servicios sexuales al exfusbolista de 41 años. Sin embargo, cuando pidió a Caviedes que le cancele sus haberes, él la habría agredido física y verbalmente. A fin de precautelar la vida de la víctima y del infractor, y por lo antes expuesto, se procedió a la aprehensión de Caviedes. No sin antes hacerle conocer sus derechos constitucionales estipulados en el artículo 77, numeral 3 y 4 de la Constitución del Ecuador. Indica el escrito policial. La afectada y Caviedes fueron trasladados hasta el centro de salud Cuba más cercano para realizar las respectivas valoraciones médicas. Posteriormente, el exfusbolista fue llevado hasta la unidad de aseguramiento transitorio y puesto a órdenes de la autoridad competente.